Me parece que esta es la respuesta adecuada desde el Congreso Nacional y desde el gobierno de la Presidenta Bachelet a los pactos de silencio que han celebrado los miembros de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y que ha reafirmado lamentablemente el General Oviedo al sostener que ellos no tienen más información. Frente a ese pacto de silencio que lamentablemente impide esclarecer crímenes tan relevantes y tan monstruosos como el asesinato del Presidente Efraín Montalva. La respuesta nuestra como Congreso Nacional con el apoyo de la Presidenta Bachelet es levantar el secreto que solo va a regir a requerimiento de los tribunales de justicia. Recuerden ustedes que todas estas causas de derechos humanos están regidas por el procedimiento antiguo, donde hay secreto del sumario. No es que los testimonios se vayan a hacer públicos, y aprovecho de aclararlo, sino que solo a requerimiento de los tribunales de justicia. Y obviamente con la participación de las víctimas a quienes tenemos que escuchar.